Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar por presentar mi nombre, José Luis Vierde, Chavo, prácticamente todo el mundo me conoce por mi nombre de Pila, y estoy aquí en la presentación del rector de Don Nilo López Navarrete, que por una cuestión de coincidencia de agenda con otro evento, no ha podido acompañar en el tratar. Eso pueden ustedes imaginar, siendo además el rector, el vínculo que tiene tan importante con la Junta de Ciencias que es su casa y con esta institución. Bueno, permítame también que se agude de manera más personal a José María López Oledano, presidente de la Academia, buenas tardes, José María, Miguel Tello, presidente del Ejecutivo de la Ateneo, vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos, Andrés, muy buenas tardes, Andrés de Form, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, Ángel Martín, querida rectora. Bueno, he tenido el espacio en esta tarde de coincidir a Antonio Biales y a la ministra por aquí, a gente que conozco de muchos años, de vida universitaria. Bueno, como les decía, vengo a presentación del rector, quería la presentación de mi día, a esta sesión académica pública, de presentación del galardón, a la Academia Madreña de Ciencias, un reconocimiento que, como ustedes saben, voy a presentar a través de la pieza realizada por el escultor Paco Martín, Francisco Martín Molina, que está aquí a la izquierda, y la obra la tienen ustedes ahí delante. Yo les voy a dar la palabra al presidente de la Academia Madreña de Ciencias, don Fernando Lellana, para que él nos haga la presentación de la pieza. Ojalá tú quieras, Fernando. Sí, en duda es un día muy importante para nuestra Academia, y no puedo empezar de otra forma que con agradecimiento. Primero, a la profesora Rosario Gutiérrez Pérez, vicepresora de Cultura, por presidir hoy este acto en nombre del rector. Ella en su hijo es un lujo para la academia y de la oficina. Ella es licenciada en Bella Arte por la Universidad de Sevilla y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Mar. Hasta que asumió el cargo de Ciencias de Ciencias de la Educación desde 2016, decana de la Facultad de la Ciencia de la Educación, y su labor investigadora, aunque la mayoría lo conoce, está vinculada al estudio de la educación artística en distintos contextos socioeducativos y a la formación de profesionados en este año. Y un saludo a los presidentes de la Sociedad Económica, al presidente ejecutivo del Ateneo, entidades ambas hermanas, a los colegios profesionales de médicos y de farmacéuticos, académicos, académicas, queridos bancos, familiares, señoras y señores. Gracias, señor. 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 Gracias. Hace fortuna semana, el viernes pasado, se presentaban los premios en la de Málaga, una ceremonia muy solemne, preparada por el Ayuntamiento para reconocer a la persona que sirve de referencia, en nuestra ciudad. Y, entre otras cosas, aparte de los discursos, se le entregaba un galardón o una estatuilla que representa muchas cosas. Se presenta, tiene un mensaje de que el ayuntamiento, la figura del orante, personas que soportan el progreso de Málaga, etc. Aquí vemos la escultura que, aparte del simbolismo y de la belleza, pues tiene un mensaje muy importante. Pero es que el ceremonio es importante a lo largo de todo el mundo, como son los Oscars, los premios Goya, también tienen su estatuilla, su galardón, para simbolizar lo que se está entregando. Hace ya bastantes meses, en la Academia estábamos fechando, y tengo que reconocer la iniciativa del profesor José Damián Luis de Inoga, que fue el primero en plantear el tema, de que la Academia podía encontrar un galardón, una estatuilla para la representación. ¿Y qué querríamos que estuviera en ella? Sería algo para otorgar como distinción en algunos conferencias especiales. Algo que representara nuestros orígenes como Sociedad Maraveña de Ciencias Físicas y Naturales, que es como lo llamamos en 1872, al estilo de la Arroyo de Ciencias Física. Pero también simbolizar a lo que es el espíritu de una Academia en el siglo XX. Como muchos de ustedes saben, nuestros fundadores, nuestro fundador principal, Domingo Dorrueta, de la Geólogo, que estudió la Santa Fe de la Fronda y entre ellas la Piridotita, que luego saldrá. ¿Qué buscábamos pensando en esta pieza? Buscábamos algo digno, de calidad, que fuera hecho por alguien de nuestra provincia o que trabaja en nuestra provincia, que fuera una cosa con seriedad, con empaque, con mensaje, pero que por otro lado fuera sencillo y no sustentoso, elegante a la vez. Y empezamos a indagar, aunque esta no es una secuencia exacta, pero no lo directa. Y vimos que nuestra provincia es quien lo hace muy bien. Hay unos premios que como el Diario Sur, los premios de evolución, que tienen también muchos simbólicos. Y el mismo periódico decía en una de sus primeras ediciones que es la obra única de un artesano para simbolizar el progreso. Y en los títulos, que no sé si podrán leer la imagen, decía también destacado en el Diario Sur Martín, que además es pintor, define su arte como honesto y espontáneo. Me consta que es el artista y con su cultura, su concepto de la estética y el equilibrio de la forma. También hemos podido comprobar que es un maestro. Y un detalle, cada figura humana en los premios, por lo menos en las primeras ediciones, era distinto. Es un premio personalizado y trabajado. Pero avanzando en el tiempo y nos vamos a marcha, donde el año pasado, el 2013, el Parque Tecnológico celebraba el 30 aniversario y los premios de las distinciones, también llevaban las firmas de las mismas personas. Entonces nos encontramos con caraclones con mensajes, estética, belleza, espontaneidad y equilibrio y sexidez a la vez que la felicidad. Los premios Volución se han contenido con el tiempo y aquí vamos revelando un poco más que el autor. También los premios Marlene y Marlene tienen su firma y tienen las mismas características. ¿Y quién es esta persona a la que hoy estamos presentando? Francisco Martín Molina nació en Jalai de la Vera, un precioso pueblo que tiene lo que se llama piscinas naturales, es una plaza maravillosa. Está muy cerca del monasterio de Azulce, cerca de la provincia de Álvarez y creo que en la actualidad desde hace mucho año vive en Corre del Mar, en nuestra provincia, donde tiene su estudio y como veremos luego tiene una munchala de posesión permanente en la ruralidad. Y vamos a ver un poco de su obra. Él ha realizado un estudio de posesiones individuales empezando por una en el año 1922. Ha hecho posesiones en Málaga, en Árabe, en Bilbao, estoy hablando de posesiones de posesiones individuales. También ha participado en la feria de turismo de Madrid. Y en la actualidad, como decía, desde el año 2017 y permanece abierta, tiene una sala a la Art Gallery, en calle Pintada 27, en Nelka, en Málaga, donde lo animo a disfrutarlo, porque tiene muchas muestras de su obra como pintor. Pero él también se ha atrevido a las exposiciones colectivas, tiene más de 80, porque siempre añade una dificultad a la comparación con nuestro artista. Tenemos exposiciones nacionales e internacionales. Lo aburriría si les voy nombrando todas, pero pueden ver cómo han puesto en París, en Barcelona, en Toronto, en Málaga, en Miami, en Estados Unidos, en la Art Gallery. Cuida tanto lo grande como lo pequeño y se que pone el mismo espeño para exponerlo en un pequeño pueblo y en un pequeño pueblo. Podría mostrar eso por rato grande diciendo todas las exposiciones que van a hacer, por lo largo de los años que hay y no hay. También tiene una suya en los museos. Quiero destacar ahora la estatua de Alfonso XIII en el Museo de los Dolores de Antequera. Quiero saludar a quien ha sido prácticamente su creado, su director, durante tantos años. Quiero acompañar al director, ex director de la Real Academia de Noble Arte de Antequera. Una gran persona y un actor. Pero también tiene una suya en los museos de Málaga. Tenían en el Aula del Mar, en el Vuelva, en Ciudad Real, etc. Él ha participado en numerosas ferias de arte, en Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, Almería, en Fitur, etc. Ha recibido también ganardones y reconocimientos, tanto internacionales como en el 2010, el primer premio es en San Miguel Arte de Mariana Quinella, celebrado en Bruselas, en Bérgica. Como aquí en nuestro país, alguna academia, como la Real Academia de Belial Arte de Cádiz, la ha premiado, la ha seleccionado su obra. También en Jaén, en muchas localidades de Segovia, Marra, etc. Una de sus actividades más destacadas son las esculturas públicas, que están diseminadas tanto por las provincias, en lugares urbanos, como en la plena naturaleza. Algunas de ellas, la mayoría, maravillosas. Y voy a referir algunas, pero si no lo voy a terminar. Escribimos la escultura para el Congreso Internacional de la Cámara de Montez, escultura sobre las infantes, el búho real para la localidad de Caso Bermeja, homenaje a descubridores como lo de la Cueva de Nerca, homenaje a instituciones como la Guardia Civil, a personajes históricos como el almirante Valderezo. También obras que tienen un compromiso social, como la que está recordando la carretera a la demandada de Almería, homenaje a las tradiciones malagueñas, los mandandos, y homenaje también a las personas de la mano que se repite en su obra. También a personajes de nuestra historia. Me voy a fijar en un ejemplo, no podría ir describiéndonos todos, la entrañable escultura de Manuel Alcántara, que lo retrata tal como lo recordamos en su último año, que realmente una escultura deliciosa. Él no solo estudia la persona, la estética, estudia la ubicación, dónde colocarlo, en qué orientación tiene que ir. Yo creo que hasta retrata en su escultura hasta la psicología del personaje. También otra faceta suya es la de cartel de anunciadores. Han hecho cartel de anunciadores para ferias, premios, concesos científicos, jornadas, celebraciones, tradiciones. Ahí tenemos la imagen de lo que hizo un relato muy apresurado, pero académico. Pero es también muy importante fundamentar la faceta humana y cómo ha sido el desarrollo cronológico del proceso del encargo de estas obras de arte que hoy descubrimos. En la imagen vemos una cámara sucesa situada en plena naturaleza. Si la miramos rápido, puede parecer que está el animal vivo ahí, pero es una obra de Francisco Martín Molina. Es una obra que se integra perfectamente en el entorno de nuestro mar. Tanto se integra que si observan en la imagen de arriba, los animalitos que están al lado son animales de verdad que se están conviviendo por la cámara. Y aquí empezamos a descubrir un poco el papel de nuestro académico. En la imagen de abajo, también vemos la cámara en el entorno, y ahí aparecen todos nuestros académicos, ingenieros forestales, Ricardo Sala y José López. Ellos han sido fundamentales para este encargo, para poder conocer, integrar hasta amistad, y a partir de ahí, en varios encuentros, en su estudio, pues fuimos trabajando como queríamos, como queríamos, con la cantidad de pruebas que hemos hecho. Y a partir de ahí, en varios encuentros, en su estudio, pues fuimos trabajando como queríamos, con la cantidad de pruebas que tenía él también. En estos encuentros, hemos podido ver el aspecto humano y la cualidad de esta persona. En la figura esta de Chanquete, que tanto le gusta a él, él la ha estudiado no solo con ese tal personaje, sino cómo era su vida, el lugar, la orientación, cómo disfrutaba de la puesta del sol, él busca siempre la calidad, cuida cada detalle de su obra. Otra figura que ha tratado, en alguna ocasión, la de María Zambrano. Como decía antes, en su escultura, le gusta un tratado psicológico de lo que representa, sus aficiones, su mujer, su mascota, su ubicación. En los encuentros, primero vimos el diseño, luego, como decía, muchos detalles. ¿Y qué queríamos que él transmitirle o pedirle que representara una parte de la obra? Pues queríamos que representara a la periodista más ronca que, como saben ustedes, nace del interior de la Tierra y que fue descrita por Domingo de Roeta, nuestro fundador y por su hijo, en la Secretaría de Ronda, y estudiada también. El monumento que hace pocos años descubrimos, que sonó en el Parque de Málaga, es también una periodista. Gracias a José López Quintanilla, nuestro académico, nos trajo diversas rocas, originales también de la Secretaría de Ronda, y estuvimos comparando en el monumento las rocas que más se parecían, porque la periodista en muchas formas en sus expresiones, la que más se podía parecer a la obra, a la obra del monumento, hasta que digo con los piezas, que hoy pueden aquí ver junto a la obra original. La periodista, según la mire, pues tiene diversas relaciones hasta visuales, pero el artista se ha habido representada perfectamente. Por otro lado, el otro mensaje que lleva el monumento, la estatua o el carabón, es el símbolo de la Academia. Antes le damos la medalla de la saciedad, esta era la mejor Academia que nos afrontamos en el 2002. Y para resumir un poco, pues he tomado una palabra del Rey Felipe VI, dirigida a la Real Academia, que es el Instituto de España, porque no somos Real Academia, pero somos asociados al Instituto de España. Y el Rey dice que la Academia sigue y siguen siendo las entidades que representan las excelencias de los diversos campos de la ciencia, la arte y la humanidad. Que sus valores esenciales son, por un lado, la categoría de quienes lo integran, en quien ocurren los marcos méritos intelectuales y científicos, y por otro, es importante fundamentar su estabilidad e interpretencia frente a intereses económicos o políticos. Seguimos en los encuentros y pudimos ir conociendo mejor la personalidad de Francisco Martín, cómo se integra cada escultura que, como decía antes, su entorno, transmite su mensaje. Y yo he querido resumir su humanidad humana en unas cuantas palabras. Es alguien que representa al arte en estado puro. Un arte no lo que quiera, sino con sanidad contrastada, con excelencia y prestigio universalmente reconocido, que hace al arte de mi necesidad en cada uno de sus obras. Con un estudio de usted, de su entorno, del mensaje de transmitir, de la ubicación donde mejor iría su obra, hasta de su orientación espacial. Una persona que en su arte y buena ser une una gran calidad humana. Buena gente, como dicen los niños, por lo cual. Y además, nos ha brindado una extraordinaria generosidad en todos los aspectos a la academia. Como son las personas grandes, aunque saben perfectamente de su grandeza, es un echado de sencillez y humildad. Comentaba con algunos compañeros, como nos recordaba, el trato con quien fuera académica de honor, Margarita Sola, cuando la nombramos, la trajimos a Margar. Sencillez, humildad y grandeza. Es una persona, cuando se trata con él, que uno se siente bien. Su amabilidad y sensibilidad hacen eso, que uno se sienta bien. Esta amabilidad nace en gran parte de una adquisita sensibilidad por las personas, por los animales y por la obra que nos prende. Hoy nos regala la academia el inicio de una serie de piezas únicas, realmente maravillosas. Piezas que, como ahora verán, reflejan un arte universal. Para ir terminando, dos anécdotas, circunstancias comunes y particulares. Este verano me he estado acordando cada día de Francisco Martín, porque he tenido la suerte de estar en el moche, y en el moche tenemos una de su obra, el Marengo, que representa la tradición marinera del pueblo, que ya se ha perdido, pero que enlaza con la historia de Málaga. Y si vemos esta serie de Málaga, vemos ahí una persona, que algunos de ustedes conocerán, explicando al Papa Francisco una estatuilla o barardón. Vemos como el Papa atiende con mucho interés, cómo se acerca la escultura y luego cómo la toma, la toca con audaz, a risa y con cariño. ¿Y qué es esta escultura? La ocupación de cofradía de Semana Santa de Belén Málaga, en su 75 aniversario, en el show que el mejor lugar que le podían llevar al Papa a visitarlo era la estatuilla de Francisco Martín Molina, y se la llevaron el año pasado, en el año 2020. Como decía, la ramificación, además las personas que estuvieron presentes lo refieren al Papa, el cantor, esta figura que desde entonces pues está en el Vaticano. Yo sé que a Francisco Martín no le hace un trotiquín hablar al público, pero lo va a hacer como lo hizo, por ejemplo, cuando presentó la cartera al que me refería antes, entonces el mar, con su estrado, con las autoridades, con el equipo. Hoy le pedimos que nos explique ahora, su encantadora obra, el proceso y su relación con la cadena. Y antes de darle una palabra, hablaba antes de que tiene mucha sensibilidad. Las personas que tienen sensibilidad no siempre son bien reconocidos o tratados por la verdad. Con esta imagen, que yo sé que representa mucho para hoy, que es una obra de arte que tiene mensaje humano, que de alguna forma revela la grandeza y la erosidad de que nos termina alguna miseria de los seres humanos, le doy con el permiso de la señora vicerectora la palabra para que nos explique su verdadera obra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que te presentes por acompañar a la academia y a personalmente en este acto que están celebrando, porque demuestran que las personas corresponden con la gente que se dedica también a representar y hablar de la ciudad, de sus cosas. Siempre empiezo así, me diga un poco, me diga un poco, me diga un poco. Disculpa, me da una gracia. Porque es muy agradable ver, difícil de gastarse de todo. Y ver aquí una sala llena, pues la verdad que Fernando me alegro mucho por ti, porque te va a hacer un trabajo importante y es una respuesta muy interesante. En segundo lugar, quiero dar las gracias a las dos personas que son culpables. Bueno, yo considero que es como una pequeña historia que ha pasado con esta escritura y todo bien en principio. Recuerdo que me llamaba Ricardo Salas y me comenta que tienen una idea que quedamos y me explica la idea de hacer el proyecto. Venía con Damián, con Rafael Damián, pero iba a llamar a un espacio. Y lamenta mucho estar aquí porque está en Nueva York, está viendo a un nuevo nieto que tiene, a Francia. Y le he dicho que él iba a estar aquí porque de alguna forma, lo íbamos a lograr. Ya la me va a hacer Nato. Y lo mismo yo, ellos nos ponemos más veces. Ellos me trajeron, me comentaron el tema y les dije que lo ideal sería quedar en un sitio tranquilo. Y como comentaron, que entre todos así éramos capaces de hacer algo que fuera del agrado de la cadena. Apareció, después fuimos a comer y con nuestra mujer. Y recuerdo que Ricardo llevaba la medalla. Y cuando la cogí en la mano, lo que matricamente leí es lo que tenía que representar. Fue la misma medalla. Se lo veis a él y digo, o sea, la medalla es tan bonita. Y la forma que tenía la cuerda, podemos hacer esto, ¿no? Y Ricardo acentó. Y se lo veis y dice, ¡ah! Bueno, quedaba muy tarde que iba a ponerme a trabajar en él y para preparar una pieza. Pero sabiendo que venía el señor presidente, que no lo conocía, pues ya me puse yo. Empecé con un poco nervioso. Y yo, en vez de hacer los bocetos, lo que me gusta es hacer la pieza. Yo hago la pieza, y si me gusta bien, y si no me pido yo con ella. Algunas tengo en mi taller. Algunas me pido con ella en mi taller, pero no para la que me paga. Sí. Pues dentro de la pieza había unas, unas tenían el cordón en azul, otro teniendo raro. Es que no sabía qué hacer para recibir alguna levita. Y había una que la hice totalmente blanca, y al hacer la mezcla de la resina, le añade unos pigmentos, en ese caso era el negro, y cuando se echa el molde que había preparado, sale un galete y era como un mal. Bueno, ya le he visto, era personalmente, pero no le di nada, le puse a todas las piernas. Ese día venía Fernando y Ricardo. Y bueno, tocas que es divertente cual la que os gusta, donde puede mostrar, porque el producto va a otra pieza, que es una vez que hay que invertir. Y entonces, al final, yo le dije a la desigualdad, y con la planta. 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 Que me gustaba. Pero, claro, ya llegó Ricardo, que estaba con la recopiación. Dice así, Sí, pero yo creo que esta piedra no es nuestra piedra, esta piedra, esta es una piedra de aquí, y una otra piedra, y entonces me dice, hay una piedra que se llama, es la peridotita, que me ha costado casi, y yo creo que esta piedra no es nuestra piedra, y yo creo que esta es una piedra que da la hombre a la Cierra de Ronda, una piedra, y digo, pues ya está, me mandaron fotografías para ver cómo la tengo que pintar, entonces Damián me mandó una fotografía y le dijo, mira, yo creo que no me encontré en una piedra, pues se encuentra en muchas piedras, en la picada, y la vamos a ir, entonces se lleva de verdad un poco de peridotita, que estamos, total que, ahí lo hago con, verde, tintanilla, que es la que yo he hecho, que es la que yo he hecho esa piedra, que coincidió en esto, total que es cuando empezamos a preparar el tema, y cuando teníamos ya cenándolo mucho, pero ellos ya vienen, no hagan más, no hagan más que su patrón, no hagan más piedra, y bueno, cuando andamos, y hace cuatro días, iba pasando mi perida, y ahí establece un suelo de la querida, y entonces empezó a leer, hace 25 años, había su tío, de la parte, de la tierra, y ahí está, esto ya me encantó un poco la idea de preparar, porque sabes que antes el cordón era diferente a la piedra, y ahora eso, la piedra, no, una me hicimos, y termina en la edad, y queda fuera de, como queriendo estar siempre, no he querido terminar la piedra, porque creo que lo que la gente, que todo, esto es para siempre, ¿no? Y luego, la historia de la tierra, y después, cuando él me preguntaba, me preguntaba, yo creo que, esto ya es una pieza y yo me voy a explicar, sobre lo que era, y al haber leído, lo que decía que me preguntaba, empecé a pensar que, esta pieza, no es tan pequeña, no entiende a lo que yo estaba, y pienso, eh, el tiempo que nos ha podido, que nos ha podido llevar, ¿no? Que el tiempo conseguía, y empieza a pensar, que ésta empezó, hace 25 millones de años, ¿no? Estos 25 millones de años, hace que un día vaya, desde Quintanilla a la tierra, busqué, una piedra, una piedra, que es la que tenemos, que a la que me olvides de piedra, me trae esta piedrecita, yo la pongo, y es la que nos ha servido para, para que yo, después de hacer 26 años, haya podido hacer, esa segunda, se me ha ganado, eh, lo que puede ser un par, una cosa, y me recordaba, a un problema chino, el batido de la hada, la mariposa, que se ha sido de una hada, la mariposa, que se ha sentido en el local, parte del mundo, o sea, hasta aquí, y entonces lo he iniciado un poquillo ahí, y me salió algo, referente a lo que yo he vivido con esta piedra. Después, sobre las obras que ha puesto ahí, me preguntó Fernando que destacara alguna de la escritura que se, y le decía que yo no voy a destacar ninguna porque todo lo he mostrado, pero sí es verdad que, que la escritura del Papa, fue de la misa preferida, porque jamás pensaba que una obra mía, igual está, cuando la vi, pues fue una sorpresa muy nueva. Y ya está, y yo espero que os guste, y nada más, que estigáis con vuestro trabajo, que admiro mucho, porque es verdad que cuando te das cuenta de las personas que están aquí, en la academia, las alegrías de vuestro trabajo, y entonces, sabes que tenía que traer cinco, pero yo he traído una de más, que es el año tercero, que te lo quiero a ti regalar, como presidente de la academia, padre de la Fondo de Béis, y tiene que irme a mi acuerdo de esta vida. Y además, tengo que estar muy agradecido a vuestra compañera por mi trabajo, para mí ha sido un placer, y otra cosa que puedo decir, en todo el tiempo que llevo, he verdad, he hecho muchas horas, he visto las imágenes, y me ha llevado a muchos momentos que he pasado, ¿no? Hablamos de este aerogén, esa fue la primera escritura pública que puse, y era una campaña que hice, y quería acordarla, en el asalto, no me hace caso nadie, y conocí a Francisco Pérez Vival, que era director de la Recema, se lo comenté, no sé si en una historia, y dije, por pronto viene a abajo, y la pone, y estaba aquí la pone también a medio ambiente, y a partir de ahí empecé a trabajar, y realmente nunca he dejado de hacer cosas. Esta es una, la primera, y la última, que hice fue la del bombero, que era Carlos Martínez, que fue el bombero, la víctima del ingenio de Carta de Lueja, y la verdad que también fue una escritura, hecha con mucho cariño, con mucho afecto, y al ver la digo, la verdad que me ha convivido, y he recordado, fíjate lo que está pasando ahora en Portugal, y es, de que realmente eso está ahí, pero que son obras, si te tengo que destacar algunas, a mí todas son iguales y importantes, me ha dado a que sea una pequeña, y me pongo igual en el diosito, es una pequeña que con una de las cosas, y esto es el golpeo que yo he visto, cuando ha dado un favorito, pero me voy a agradecer, y ya formáis parte del diosito, porque de alguna forma, cuando haces un trabajo de escultor, cuando haces algo, pues intenta entender a las personas, con las que te mueves, la verdad es que estoy también un poco, impresionado, porque cuando te encuentras con personas, que yo sé que son muy rápidas, no sé, no sé, en el cuarto web, la verdad, es una persona que conozco, de la ley, de la calle, la he visto, tiene algún premio mío, que no lo haces también, que no lo haces, pero 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 no lo haces, o sea que muchas gracias por estar aquí, y espero que te guste la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a alguien que podría comprobar, como aparte de una artista, de una gran persona. Aunque eso no se ha pagado con la fe, queríamos, con el respeto de la señora vice-rectora, darle un pequeño recuerdo de la academia, un diploma, que es por la Academia Mariela de Ciencias, el reconocimiento y el agradecimiento a don Francisco Martín Molina, el escritor y pintor, por el excelente diseño y ejecución del galardón de la Academia Mariela de Ciencias, y su amabilidad y generosidad con esta corporación. La verdad es que se tiene un desafío de la libertad. Aplausos 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 Gracias por ver el video.